Sí, claro, estamos aquí apoyando lo que es esta actividad de la recuperación del templo histórico con los alumnos del Colegio General Santander, la Casa de la Cultura y mi despacho se hace presencia aquí. Hay que ayudar a que este bello municipio y este sitio que es tan histórico tenga un realce de verdad muy bonito. Es importante la participación de los colegios, la semana anterior fue el Colegio Manuel Antonio Rueda, hoy estudiantes del Colegio General Santander, ¿esto contribuye a fortalecer más los vínculos de los estudiantes con la administración? Claro, la parte educativa es la principal que tiene que estar vinculada en estas cuestiones de recuperación del templo histórico porque de ahí es que tiene que nacer la iniciativa de la cultura ciudadana, de que hay que cuidar los templos históricos, todo lo que sea, las partes históricas del municipio, si la misma comunidad educativa no hace partícipe y no se pone las pilas en el sentido de que hay que cuidarla y hay que mantenerla, pues nada vale que unos pocos se pongan en la tarea de recuperarla, si no se empieza desde el área educativa. Los muchachos son los que tienen que tener esa iniciativa y tener en sí el sentido de pertenencia, de que esto les pertenece a ellos, de que esto es parte del municipio, que esto es parte de Colombia, que esto es parte de su cultura, que no tienen que dejarla en el olvido, ay, que porque el municipio o el Estado no le da una mejora, entonces nosotros no lo vamos a poder hacer, nosotros somos ciudadanos y tenemos que tener ese sentido de cultura y de pertenencia, de poderlo cuidar, de no botar la basura, que por lo menos un fin de semana de que ellos mismos vengan para acá y vean a otra persona que está botando basura, ellos mismos sean los primeros que digan no, no bote la basura. Además, Adriana, vemos no solamente los jóvenes, sino vemos a las personas de la tercera edad con esa jovialidad, con ese entusiasmo, inclusive bailando, ha sido una mañana sumamente agradable, además que el clima ha sido benévolo. Sí, hoy en esa mañana, pues gracias a Dios no tenemos sol, tenemos un clima muy agradable y pues sí, las personas de la tercera edad son los más entusiasmados, ni siquiera los mismos jóvenes, están ahí todos recogiendo basura, recogiendo ya el prado que está cortado y pues sí, se está haciendo una jornada muy bonita y los estudiantes también están colaborando, pues hay unos que lo toman muy deportivamente y pues los exhorto a que no, a que no los agarren así deportivamente, sino que así como la institución hace un esfuerzo de traerlos acá y de vincularlos a esa labor, pues que se vinculen en realidad, en total, que sea la totalidad de los estudiantes que vengan que se vinculen y ojalá tenga la iniciativa cada institución educativa de que adopte un día a la semana, no sé, o al mes, de que sea como parte institucional de traer a grupos... Del trabajo social. Del trabajo social, que tiene que tener la institución como tal con el municipio, de traer a los estudiantes y ayudar en cierta parte a la contribución del parque, que no se quede simplemente, ay, que es el parque Gran Colombiano y que es muy bonito y todo y chévere pasar los fines de semana allá y que se quede solo en el olvido. Recordemos que solamente Cor Patrimonio tiene la parte de la Casa General Santander, la parte de lo que es todo el parque hacia arriba, hacia el Tamarindo, pues eso no está ni en concesión ni con el patrimonio ni con el municipio, está prácticamente en un vaivén ahí que nosotros tenemos que recuperarlo y agarrarlo para que no se pierda, para que no se pierda la belleza, la historia que tenemos acá.